12 del mediodía, 5 minutos. Bueno, Andrea ha hecho un trabajo muy juicioso en Sigue la W hoy para tratar de recuperar, recopilar algunas de las frases, algunas de las reflexiones, algunos de los preceptos que el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, que hoy por hoy es, bueno, principal protagonista de las noticias, tras el anuncio hecho este fin de semana por las FARC, reconociendo participación en el magnicidio ocurrido hace 25 años. Y por eso, Andrea, hemos querido detenernos ahí, en hacer una reflexión. ¿Por qué seguimos en las mismas? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? Y sobre todo, ¿hasta dónde esas ideas, esos mensajes que el líder conservador presentaba hace 25 años o más, siguen hoy tan vigentes como hace 25, 30, 35 años? Porque, numeral, seguimos en las mismas por, Andrea, numeral, seguimos en las mismas por. Rápidamente, hágame un resumen porque vamos a hacer una revisión express del menú que tenemos hoy en Sigue la W. Pues sí, Juan Pablo, recordando y revisando todo este material audiovisual, da un poco también de nostalgia de pensar que un hombre que tenía sus posturas políticas, claramente conservadoras, también tenía la posibilidad de convocar a los diferentes. Y yo me quedo con esa frase, un acuerdo sobre lo fundamental que lo llevó también a liderar esa transformación con mucho cuidado y cautela de la Constitución del 86 que creó la Constitución del 91. Y les vamos a traer las frases, sobre todo lo que él pensaba con la lucha antidrogas. También era un avanzado en su tiempo al respecto. Sobre el, digamos que régimen de las complicidades, de los favores, de los sobornos y no de las convicciones políticas. Les vamos a hacer un recuento entonces para que se conecten en W Radio Colombia. 12, 7 minutos. En instantes también, Paola, nos va a traer una noticia muy delicada sobre los subsidios del gas. ¿Qué pasa, Paola? Sí, Juan Pablo, tiene que ver con un estudio, una auditoría, mejor que ha hecho la Contraloría General de la República, sobre el pago de subsidios a usuarios de gas de estratos 1 y 2, que dice que las asignaciones presupuestales para este fin son insuficientes y que usted no se imagina el déficit que hay, Juan Pablo, en el pago de estos recursos. Todavía no me cuente, todavía no me cuente. Mauricio, vamos a estar hablando de la situación que enfrentan los beneficiarios de Colfuturo, algunos ahogados por la deuda en medio de la pandemia. Sí, señor, porque adquirieron créditos para estudiar, para lograr superar su pregrado, posgrado en diferentes universidades en el mundo y ellos adquirieron estas líneas de crédito, sin embargo, por la pandemia se han visto ahogados, no tienen cómo pagar, algunos han quedado sin trabajo y también por el precio del dólar. Ven esas deudas impagables, entonces están buscando una solución, por lo menos algún beneficio que les ayude a tratar de pagar parte de esta gran deuda que tienen hoy en día. Numeral, seguimos en las mismas, seguimos en las mismas por. ¿Por qué en Colombia seguimos en las mismas? 25 años después del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, vamos a recordar algunas de sus frases que nos dejan ver que en Colombia vivimos como en una bicicleta estática. Seguimos en las mismas de hace 25 años. Escribe arroba sopiatú, numeral, seguimos en las mismas por votar por los mismos, por votar por un tamal y después lloramos y nos damos golpes de pecho. Arroba Héctor ATC, escribe, numeral, seguimos en las mismas porque el poder político sigue siendo manejado por los mismos y creyendo que los contradictores son los culpables de tanta corrupción e injusticia. Numeral, seguimos en las mismas por, arroba J Prada CH1, escribe, numeral, seguimos en las mismas por, seguir votando por los mismos ladrones. ¿Usted qué opina? Numeral, seguimos en las mismas por, una pausa, volvemos, sigue la W, vamos a recordar a Álvaro Gómez Hurtado y vamos con primicia de los subsidios del gas. 12 del mediodía, 9 minutos, aquí estamos, sigue la W, numeral, seguimos en las mismas por. Van llegando más comentarios, ya vamos a saludar a nuestros invitados, pero antes, Paola, cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Se está quedando sin plata el Estado para los subsidios del gas? Sí, Juan Pablo, esto es lo que ha encontrado la Contraloría General de la República, como le decía, en un estudio sectorial que hizo esta entidad de control, pero no solamente está pasando eso en esta vigencia en el año 2020, sino que es una situación que se viene presentando desde el año 2013 y es que lo que evidencia la Contraloría en este estudio que ha hecho es que los recursos para atender los subsidios al servicio público de gas combustible en los estratos menos favorecidos del país, que pues son los estratos 1 y 2, no alcanzan y deben ser pagados con retrasos de hasta más de un año. Lo que dice la Contraloría es que la no asignación suficiente o completa en el presupuesto general de la Nación de los recursos para cubrir estos subsidios lleva a que el Ministerio de Minas, como ejecutor de este presupuesto, postergue sus pagos año tras año y se va atrasando. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado se están afectando las empresas que prestan el servicio y por el otro, pues que el presupuesto se va colgando año tras año porque usted en un año, o bueno, el gobierno en un año, tiene que pagar lo que quedó debiendo del año anterior. Mejor dicho, es como si usted estuviera aplazando la deuda, pero la deuda sigue ahí vivita. Exactamente, y le decía que esto no se está presentando en estos últimos años, sino que viene desde el año 2013, es decir, hace siete años estamos con un déficit presupuestal en materia del pago de los subsidios a estas personas de estratos 1 y 2, específicamente en lo que tiene que ver con gas, y le voy a dar rápidamente las cifras que son muy importantes y que hemos conocido aquí en Sigue la WVA. En el año 2013, para pagar los subsidios, se solicitaron 300 mil millones de pesos, pero solo se apropiaron 288 mil. Ahí hubo un desfalco, un déficit de, no desfalco, no, perdón, un déficit de 20 mil millones. Pero en el año 2017 ya la cosa se pone más compleja porque se pidieron 782 mil pesos para estos subsidios y solo se apropió 268 mil, es decir, que hubo un faltante de 514 mil millones de pesos y en el año 2018 se pidió un billón, 1.1 billones de pesos y solamente hubo 779, o sea, mil millones de pesos, o sea que hubo un faltante de 406 mil millones de pesos. Todos estos datos ya se los vamos a mostrar en nuestra página www.radio.com.co para que vean exactamente año tras año cómo ha estado, pero es preocupante entonces vamos a mirar también qué dice el Ministerio de Minas, qué dice el gobierno y qué dice el Congreso, que es el que finalmente pues aprueba estos presupuestos y que en este momento, según lo que evidencia la Contraloría, están siendo deficitarios porque no hay plata para pagar esos recursos de los subsidios para el gas en los estratos 1 y 2. Terrible, terrible. ¿Y eso es responsabilidad de quién, Paola? ¿Por qué se dan esos desfases entre lo que se necesita para pagar el subsidio y garantizar ese flujo hacia los prestadores del servicio y lo que finalmente se asigna por parte del gobierno en el presupuesto? Pues lo que dice aquí la Contraloría, Juan Pablo, es que es el Ministerio de Minas y Energía el que tiene que ejecutar ese presupuesto y lo que están haciendo o lo que se evidenció en este estudio es que se está postergando los pagos de un año a otro con atrasos de hasta más de un año. Entonces, digamos que sería el Ministerio de Minas tiene asignado un presupuesto, dentro de ese presupuesto tienen que pagarle o tienen que entregar esta plata a las empresas para que ellas puedan otorgar el subsidio, pero lo están haciendo con retrasos y entonces por eso es que se va generando esa cadena de déficit año tras año porque cada vez hay que pagar es lo que se está pagando del año anterior. No, terrible. Es lo que se debe del año anterior. Por eso es como si usted cogiera, más o menos, y perdóneme el comparativo, es como si usted cogiera una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito haciendo que la deuda vaya creciendo y creciendo y creciendo y cada año entonces usted saca, digamos, otra deuda o se incrementa la deuda y nunca llega a cubrirla en su totalidad. Y esto es un tema que siempre se ha discutido en el Congreso, Juan Pablo, porque cuando en este momento, por ejemplo, cuando se está aprobando el presupuesto general del siguiente año, siempre se dice asignen más recursos para los subsidios para que se pueda cubrir la deuda anterior y cubrir lo que se viene para pagar el próximo año en materia de subsidios, pero siempre queda un déficit y no se puede aprobar todo porque, pues usted sabe, el país está con una crisis fiscal y entonces no se puede aprobar todo lo que se necesita para pagar la deuda y para apropiar los recursos del siguiente año. arroba guillorrios1, escribe numeral, seguimos en las mismas por, que la clase política engaña, polariza, amenaza y corrompe para mantenerse en el poder. arroba ingotwithtrustfo1, numeral, seguimos en las mismas por, el bajo mundo de los políticos, transforman su discurso, se adaptan a las nuevas situaciones para seguir operando con las mismas mañas, las mismas bandas, el perro deja su perrito y sus mismos genes sucios y corruptos. Y escriba arroba hernándomínguez2, numeral, seguimos en las mismas por, que el constituyente primario así lo quiere, nuestra educación política es precaria, porque no somos electores, somos fanáticos. Hay noticia de última hora sobre el caso de Álvaro Uribe, estamos pendientes de una decisión en la Corte Suprema de Justicia, ¿qué pasó, Luz Helena? Bueno, pues ya acaba de hacer la votación la sala de la Corte Suprema de Justicia, Juan Palo Hidalgo conoció que la Corte Suprema ratificó la competencia de la juez 30 garantías de Bogotá para resolver la solicitud de libertad de defensa del ex senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Este proceso debe continuar con la ley 906 de 2004, lo que quiere decir que la justicia ordinaria podrá conocer del proceso. Sobre las otras actuaciones, sobre, por ejemplo, lo que ya se había adelantado, la Corte no se pronuncia al respecto, o hasta el momento no tenemos mayor información, pero la decisión de fondo de la Corte Suprema es que se ratifica la competencia de esta jueza para que pueda continuar con el proceso del expresidente Álvaro Uribe. Y el detalle sobre la libertad, Luz Helena, que era lo que generaba cierta tensión en la orilla, que quiere ver rápidamente en libertad al expresidente Uribe, ¿qué se determina? ¿Ese camino ya está definido? Sí, señor, tendrá que ser la jueza 30 de garantías de Bogotá la que deberá resolver la solicitud de libertad. Sobre la etapa procesal, que también era otra inquietud que había, la Corte no ha entregado mayor información sobre la decisión, pero lo que yo, o por lo que hemos podido identificar con la Corte, es que tampoco se pronunció al respecto. Lo que sí eran dos puntos importantes era la ley, la ley 906, dijo la Corte que sí, como lo decía la presidencia del magistrado Gerson Chávera, y segundo, la libertad la tendrá que resolver esta jueza, la jueza 30 de garantías, quien fue el que hizo la consulta ante la Corte Suprema, ante la sala plebe. Muy bien, Luz Helena, muchas gracias, mucha atención. Entonces, decisión importante de la Corte Suprema sobre el futuro del proceso que se lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es numeral, seguimos en las mismas por, bueno, ahora sí, Andrea, llegó el momento, llegó el momento de echar para atrás el cassette o la cinta o lo que usted quiera, porque nos devolvemos 25 años atrás o más, para darnos cuenta que hoy, en el 2020, vivimos prácticamente la misma situación, vivimos con los mismos problemas, los mismos líos como país de hace 25 años. Exactamente, y en este recorrido nos va a acompañar una de las personas, pues, que más ha llegado a conocerlo porque escribió justamente un libro que tituló Álvaro, su vida y su siglo, Juan Esteban Constaín, escritor y columnista. Ya lo vamos a saludar, pero si quiere entonces empecemos con este primer discurso que les vamos a mostrar en Facebook Live, que quizás es uno de sus más representativos porque él participó en la reforma a la Constitución del 86 y le entregó al país la Constitución del 91, diciendo muchas verdades sobre lo que este cambio significaba. Toda Constitución es un principio. Aquí hoy nace algo. Hemos creado conceptos básicos sobre el Estado. Hemos fundado instituciones a los derechos establecidos de antaño que conocemos de memoria. Agregamos otros explícitos, rotundos, para señalar que cuando se violaron las garantías sociales, ello se hizo contra nuestro querer, contra la voluntad de la gente sencilla. Y si hemos insistido con terquedad, es para restaurar la perdida creencia de que sí somos una raza pacífica. Hemos manejado una extraordinaria potencia con toda responsabilidad. Como lo prometimos, primó siempre el ánimo de acuerdo, ese acuerdo sobre lo fundamental que ha sido nuestra propuesta y nuestro desvelo. Esta Constitución no fue fruto de imposiciones. Nadie puede considerarse vencido por ella. Si quisiera, ni siquiera quienes han mantenido reticencias o quienes procuraron su fracaso, tampoco quienes se lamentan de su posible costo, que fue más el resultado caprichoso de un racionalismo que una consecuencia de la transformación institucional que conseguimos. Ahora necesitamos el respaldo de la opinión. Porque la Constitución, al afianzarse, al desarrollarse, se sigue haciendo a sí misma. Esa es la política, la que tenemos enfrente, limpia, creadora, la que vamos a hacer. Sí, hemos creado en el escenario de la vida civil múltiples oportunidades de empezar de nuevo. En el futuro habrá quien no entienda por qué pusimos tanto celo en aprobar cláusulas para purificar la administración pública. Esperamos que a las nuevas generaciones no les corresponda vivir en un estado de lenidad moral como el que hemos padecido. Es que mire, yo quiero retomar esa frase final. Ojalá a las futuras generaciones no les toque vivir este estado de lenidad moral que nos ha tocado. Lenidad moral, lenidad, porque además, imagínese el uso de esta palabra, lenidad es falta de rigor en el cumplimiento de los deberes. Más o menos es como laxitud, falta de moral. Habla él de las futuras generaciones que ojalá no tuvieran que vivir eso. Vamos a saludar a nuestro primer invitado, es Juan Esteban Constahir, escritor, columnista, biógrafo de Álvaro Gómez Hurtado. Profesor Constahir, buenas tardes. Bienvenido a Sigue la W. Qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo están ustedes? Pues, hombre, hoy queremos hacer este ejercicio numeral Seguimos en las Mismas por. Este discurso que Andrea recuperó es del año 1991. Se estaba promulgando la Constitución, la nueva Constitución. Imagínese, hace 30 años casi. Y decía Álvaro Gómez con cierta ilusión, ojalá esta nueva Carta Magna evite que las nuevas generaciones no vivan en esta falta de moral. ¿Usted cree que 30 años después ese sueño de Álvaro Gómez y de todos los que integraron esa Asamblea Nacional Constituyente se cumplió? Pues, él mismo murió muy escéptico. En 1995, él murió defendiendo los ideales y los principios de la Constitución del 91, porque él sentía que con ella se había logrado su obsesión de hacer un acuerdo sobre lo fundamental. Pero también estaba convencido de que el problema de Colombia, y así lo dijo, iba más allá de las leyes y de la Constitución. Él decía que la Constitución no hace política, sino que permite hacer política. Y por eso empezó a visorar ese análisis espectral y profundo sobre lo que él llamaba el régimen. Porque él sintió también que con la Constituyente y con la Constitución del 91 había una gran cantidad de esperanzas que luego se fueron volviendo ilusiones fallidas, en lo que tenía que ver sobre todo con la transparencia y la moral en la política. Entonces, si uno piensa en lo que fueron esas palabras consagratorias de Álvaro Gómez en su discurso cuando se promulga la Constitución en el 91 y lo que vino después, pues sí hay muchos vacíos por llenar y hay muchas ilusiones que no se cumplieron, pero al mismo tiempo queda como un norte político maravilloso y conmovedor y como un relato de un país mejor, más abierto, más democrático, más pluralista. Esa Constitución que él ayudó a redactar es que las constituciones también son un derrotero, como en los barcos. Son un lugar al que uno debe llegar y yo creo que ahí sigue pendiente y presente esa esperanza que Álvaro Gómez rubricó con otros en 1991. Escribe arroba FCGLLC, numeral, seguimos en las mismas por no tener sentido de pertenencia a país, por fanatismos imbéciles, por la ley del menor esfuerzo y por premiar la mediocridad. Hay que recuperar valores y demostrar con hechos diarios lo grande que somos los colombianos. Escribe arroba Andrés Bernaza, numeral, seguimos en las mismas por que los mismos siguen en las mismas. Y escribe también a esta hora arroba martmar 197, numeral, seguimos en las mismas por seguir eligiendo los mismos. Y vamos por los siglos de los siglos. Uno más de los comentarios, Andrea, para que usted vaya también con su pregunta al profesor Constaín, arroba Joker 5869, escribe numeral, seguimos en las mismas por el negocio redondo que genera millones de dólares mediante la guerra, el narcotráfico y la sangre, todo auspiciado por el Estado. ¿Por qué seguimos en las mismas? Pasan los años, pasan las décadas, las décadas matan a los líderes, como es el caso de Álvaro Gómez Hurtado. Nunca se hace justicia y al contrario el país sigue en las mismas. Andrea. Andrea. Andrea, ¿me escucha? No la escuchamos. Uy, Andrea, se me fue Andrea. Es que está apagado el micrófono. A ver qué habrá pasado con Andrea. Vamos a ver qué pasa con Andrea, que tenemos ahí un problemita con el enlace. Pero vuelvo entonces, profesor Constaín, con usted. Mire, cuando uno habla de Álvaro Gómez Hurtado, muchos terminan diciendo No, es que Álvaro Gómez era un conservador, ultraconservador, heredero de su padre. ¿Cómo se podía pensar que un personaje así representara de alguna manera un pensamiento que uniera a Colombia? Pero uno, por ejemplo, en su libro, profesor, se da cuenta que era un hombre que tenía, sí, un talante conservador, pero al mismo tiempo una visión muy amplia de país, con muchos matices. ¿Hasta dónde eso se reflejaba tanto en su actuar político como en lo que él escribía y sobre lo que reflexionaba constantemente? Pues es que yo creo que por eso es interesante su figura. Y lo digo desde el punto de vista de quien escribe un libro sobre ella. Y eso es lo que a mí me cautivó y me parecía importante de resaltar con mi libro. Y es que había allí muchas contradicciones, muchas paradojas, muchos matices. Sin lugar a dudas, Álvaro Gómez fue en la historia de Colombia en el siglo XX la encarnación mayor de lo que él mismo llamaba el talante conservador. Pero también Álvaro Gómez, pues, nace en 1919, muere en el 95 y estuvo desde muy temprano en la primera línea de la acción política. Por eso su biografía permite contar toda la historia del siglo XX nuestro con sus fanatismos, con su violencia política en los años 40, en los años 50. Pero al mismo tiempo Álvaro Gómez era un pensador y era un ideólogo y era incluso un artista, una persona con un sentido de lo estético muy desarrollado. Y entonces uno ve allí que ese señor, que era la encarnación del talante conservador, toda la vida fue un agitador de ideas que tenían que ver con la transformación profunda de la sociedad colombiana. Y hay una evolución ideológica en él después del Frente Nacional y después del exilio que llega hasta el secuestro en 1988, cuando lo secuestra el M19. Y Álvaro Gómez, pues, propuso una cantidad de cosas que sorprenderían a muchos porque eran de avanzada, porque eran progresistas, desde la legalización de la droga en los años 70 hasta cuando, al salir del secuestro, fundó un movimiento que se llama el Movimiento de Salvación Nacional, en el que termina concibiendo una especie de coalición con sus secuestradores de la víspera del M19 para que la constituyente fuera la que fue, mucho más abierta, mucho más dialogante. Entonces, esa idea gratuita y ese lugar común de que Álvaro Gómez era solo el heredero del laureanismo y una especie de vocero reaccionario y cavernario de la tradición, pues, riñe con la verdad histórica que nos muestra un personaje con muchísimos más matices y con una visión del mundo sensible y de avanzada que le permitió llegar a diálogos tan profundos como el que tuvo con el M19 no en la constituyente. Estamos en Sigue la W, numeral. Numeral, seguimos en las mismas por... Andrea, ahora sí ya la tengo conectada. Les leo dos comentarios. Arroba Osvaldo Castro 10. Numeral, seguimos en las mismas por... La falta de educación respecto a la historia. Solo se enseña sesgadamente. Numeral, seguimos en las mismas por... Arroba CR Transfrio 34. Seguimos en las mismas por culpa nuestra. Por vender nuestro voto. Por un tamal. Por un par de bultos de cemento. Por un plato de lentejas. Ahí empiezan nuestros males. Por eso, seguimos en las mismas. Numeral, seguimos en las mismas, Andrea. Bueno, yo quiero darle la bienvenida al senador Antonio Navarro, quien actualmente es vocero de la Alianza Verde, pero que recordando, por ejemplo, los titulares de prensa del periódico El Tiempo en febrero del 91 titulaban así su protagonismo junto a Álvaro de Gómez en la constitución del 91 y titulaban Tres antagonistas en la presidencia de la Asamblea. Los tres han padecido el rigor de la violencia. Los tres han vivido el peragor de las metralletas. Senador Antonio Navarro, quiero preguntarle por esos recuerdos de reformar una constitución desde orillas tan distintas con Álvaro Gómez Hurtado en el 91. Buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes hoy. Tal vez en nuestro trato llegamos a juntarnos con Álvaro Gómez en enero de 1991. Habíamos participado en la elección de constituyentes en diciembre de 1990. Los liberales, con múltiples listas, eligieron 25 constituyentes. Nosotros elegimos 19 constituyentes, la Alianza Democrática en el 19. El Movimiento de Salvación Nacional eligió 11 constituyentes. Y otras partes del Partido Conservador eligieron otros constituyentes. Nadie tenía mayoría. Yo había sido ministro de Salud del gobierno del presidente César Davidia. Yo me fui donde él, que era el jefe del Partido Liberal, y le dije, vamos a organizar una presidencia distinta para la Asamblea de Constituyentes. No vamos a hacer las presidencias, digamos, tradicionales de estos cuerpos toleranciados. Davidia consultó a su partido y una semana después me dijo, presidente liberal, primer vicepresidente de ustedes, segundo vicepresidente del Movimiento de Salvación Nacional. Yo pensé, ni de vainas, no me convence esto de ninguna manera. Así que le mandé una razón al doctor Álvaro Gómez, a través del doctor Melo Guevara, para que nos reuniéramos. Y nos reunimos en la taza de Melo Guevara en la tarde, a las dos de la tarde, nos dejaron solos en la taza. Cinco minutos después de haber empezado a compensar, sentíte que estábamos de acuerdo, se había posibilidad de una puerta. Hubo tímite, hubo comunicación, hubo posibilidad de pensar que una constituyente necesitaba un gran consenso nacional, si te diría, lograr el propósito de hacer una nueva constitución en cinco meses, cinco meses solamente, para escribir 380 artículos en una constitución y reemplazar la que estaba vigente desde 1886. Y ahí nos pusimos de acuerdo en una presidencia colegiada de tres miembros. Un liberal, sin contarles a ellos que los estábamos incluyendo inicialmente, alguien de salvación nacional y alguien de M19. De verdad que era una presidencia de tres miembros. Sumando los votos de salvación nacional, nosotros teníamos 30 constituyentes, necesitábamos 36 para tener mayoría. Él habló de todos los sectores del Partido Conservador y cristianos, yo hablé de la Unión Patriótica, de los indígenas, e hicimos una mayoría suficiente para que el día que empezó la constituyente le dijimos al país y a los liberales, vamos a hacer una presidencia colegiada, escojan ustedes, señores liberales, uno de sus constituyentes para que estén con nosotros. Y ellos no sabían qué hacer, sorprendidos por ese acuerdo entre los que pudiéramos llamar, los que veníamos de la guerrilla y el movimiento de salvación nacional, encabezado por el nombre, digamos, de una historia conservadora de Tomás Baro Gómez. Fue una sorpresa para ellos, fue una sorpresa para el país, que hubiéramos podido retonciliarnos, y además de eso, que hubiéramos una fórmula, de cómo pudieran dar bien la asamblea de los instituyentes. Y ese espíritu de consenso, de ese comienzo de la presidencia colegiada, se mantuvo a través de casi todo el truco de la asamblea de los instituyentes, de manera que logramos ese pequeño milagro, construir una nueva constitución en cinco meses, con un consenso nacional, encabezado por Lunes Guerrillero y Álvaro Gómez Hurtado. Númeral, seguimos en las mismas por, escribe arroba edwardley22, numeral, seguimos en las mismas por, que mientras hay médicos, abogados y otros profesionales manejando taxi, tenemos en el Congreso a la mayoría de honorables senadores atornillados en esas sillas desde hace años. Arroba emibule, numeral, seguimos en las mismas por, por la morronguería política que no permite hacer cambios. Y escribe también arroba de Gerardo B.C., numeral, seguimos en las mismas por, que preferimos darle todo el poder a una minoría, por la pereza a pensar. Va Mauricio con su pregunta, pero Andrea, sigamos recordando, sigamos recordando las frases, los momentos de Álvaro Gómez Hurtado. Pues mire, recordemos esta entrevista que le hizo el periodista reconocido, por supuesto, Julio Nieto Bernal, y donde Álvaro Gómez Hurtado insistía en el régimen de las complicidades y de lo que significaba la P de las convicciones a la hora de hacer política. Por ejemplo, hay que cambiar el sistema, el sistema no puede seguir el mismo de aceptar como han aceptado los partidos políticos, que todo es con dinero. Yo honestamente le digo, yo tengo una vida política larga, probablemente con algunos méritos, no tengo plata para ser concejal de Chía. No tengo la plata para ser concejal de Chía. Doctor Gómez, pero por ejemplo, usted nace a la vida política en un momento en que existen institucionalmente los partidos y se dan guerra y hay batalla, y su padre, por ejemplo, era un aguerrido líder de la oposición que después llega al gobierno. En estos momentos no parece haber partidos, es decir, nadie está en estos momentos en nombre de un partido rebatiendo nada. Eran partidos de opinión, y ahora son partidos de compromiso. Ahora no hay adhesión a unas ideas, a unos programas. Ahora, lo que hay es el compromiso, la complicidad. Lo que se busca en toda solución política, a ver, ¿a quiénes hacemos cómplices aquí para que nos ayuden? Y entonces el país está gobernado por un régimen que lo que le interesa son las complicidades. Entonces sobornan a los congresistas, sobornan a los funcionarios de todo orden. Hay complicidades con el sector privado, porque lo que interesa no es convencer a la gente, como era lo que se hacía en tiempos de los partidos de opinión, sino contratar a la gente, esa base de complicidad. Hoy lo que tenemos es, ¿por qué nombraron a esa persona ya? Porque es cómplice. Entonces eso justifica el nombramiento. No nombran a una persona que sea independiente, porque no es cómplice, no sirve. La mermelada. Profesor Constaín, acabamos de escuchar este audio. Mauricio, perdóneme, es que parece esto es como la... Sí, la mermelada, la corrupción, en fin. Todos tapándose con la misma cobija. Y esto es de la década de los 90. Esto tiene casi 30 años, increíble. Y ahora, esta frase, me quedo con la frase que él decía. No son partidos de opinión, son partidos de compromiso. Y por eso quiero preguntarle al profesor Constaín, pues Álvaro Gómez, teniendo esta visión, estaba perfilado para llegar a la presidencia y de hecho siempre estuvo en la pelea, por lo menos en las oportunidades que recuerdo que fue candidato. ¿Qué le faltó para llegar a la casa de Nariño, teniendo en cuenta que tenía todo ese perfil, toda la visión clara de la realidad del país? No sé, puede que sea quizás esa misma situación que él dice que no había un partido de opinión, sino todo era compromiso, todo tenía que ser a través de darle a alguien, qué sé yo, lo que estamos viviendo desde esa época, incluso hoy en día. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta entrevista con Julio Nieto Bernal, que se formó como periodista al lado de Álvaro Gómez, es la última entrevista que Álvaro Gómez dio en su vida. Y ahí hace una descripción perfecta de lo que él llamaba el régimen, que es esta especie de concurso de intereses perversos que logran que haya como una infiltración mafiosa del poder político. Álvaro Gómez tenía una formación tomista, es decir, creía en esa idea de Santo Tomás Aristotélica del bien común, y decía que el problema de Colombia es que se distorsionó por completo la idea del bien común porque la política se volvió un negocio y el Estado se volvió un botín. Eso es un poco lo que él describía con respecto al régimen y diciendo eso, pues, lo mataron. Pero, en últimas, Álvaro Gómez fue un estadista, fue no solo un hombre de partido y un líder de su cauda y del Partido Conservador, sino era un pensador de la política y así la ejerció siempre y fue candidato presidencial tres veces, pero claramente lo fue de un partido que ya para ese momento, en la segunda mitad del siglo XX, era minoritario, el Partido Conservador, y también yo creo que influyó muchísimo el pasado de la violencia bipartidista y el papel que en ella tuvo su padre, Laureano Gómez, que era una bandera que agitaban sistemáticamente sus adversarios. Cuando Álvaro Gómez era candidato, la invocación sola de la sombra de su padre le valió siempre una gran desventaja y pues perdió las tres elecciones en las que estuvo, en el 74, en el 86, pero curiosamente la última elección en la que participó como candidato presidencial en el 90, fue un triunfo porque quedó de segundo, pero les ganó al Partido Conservador, al M-19, y eso lo perfiló para ser ese protagonista de la constituyente en el 91. Y el lema de esa campaña del 90, que es otra de esas tristísimas paradojas de su vida, el lema de la campaña del 90 era que no maten a la gente. No puede ser. Ex-senador Antonio Navarro, yo quiero que usted nos cuente sobre esas conversaciones que tal vez pudo tener en los entresijos de la constituyente del 91, pero también a lo largo de ya la vida política en la cual usted despierta de la mano de la constituyente y tomando las banderas del movimiento democrático M-19 en su momento. El hombre, Álvaro Gómez Hurtado, ¿sentía decepción de la política colombiana? ¿sentía frustración porque la política parecía envuelta ya en esta serie de favores y de régimen de complicidades que él mencionó en el video que acabamos de escuchar de esa entrevista con Julio Nieto Bernal? Por supuesto se lo sentía. La política se ha venido deteriorando en el país y se ha vuelto un negocio, ¿no? Que me ha auxiliado el cambio del voto. Y eso está muy claro que lo rechazaba Álvaro Gómez, lo rechazamos nosotros. Definitivamente la política tiene que ser un voto libre, un voto de opinión. Durante la Asamblea de Constituyentes, que es durante casi todo el periodo de la Asamblea, el manejo de la Asamblea era algo muy importante para nosotros. Y como habíamos hecho una mayoría de 40 constituyentes para la presidencia ideologiada en poner esa tesis al Partido Liberal que tendría esto yendo a Horacio Serpa como te lo representaría en ese triunvirato, para la mayoría de las decisiones importantes de manejo de la Asamblea nos reuníamos primero Gómez y yo y después entonces Serpa se reunía con el presidente de la Asamblea. Eran como los dos grupos digamos de dirección de la Asamblea que se mantenían permanente, pero le cuento la anécdota. En un momento dado empezando la Asamblea dijo el gobierno les vamos a dar un trato a cada uno de los tres presidentes de la Asamblea para que los muevan, un trato con su conductor. Y Gómez nos dijo no, no, no aceptemos trato porque tenemos que tener un espíritu mucho más ligado con la gente y esto se vería como un beneficio innecesario. Cada uno de nosotros tiene su trato y se puede mover por su propia cuenta y no aceptamos el trato. Mire, la Asamblea nunca tuvo menos del 70% de opinión favorable y el manejo de la imagen de la Asamblea era algo que nos preocupaba a muchos y claro, tenía más experiencia en eso. Álvaro Gómez, yo era la primera vez que estaba en un cuerpo agresiado y él mantuvo siempre la tesis de que había que mantener la Asamblea con buena imagen, mantenerla con la sociedad de toda la sociedad sino que tanto apoyo público tuviera ese trabajo. En un momento determinado el Consejo de Estado quiso intervenir en los temas de la Asamblea. Se presentó una demanda de un ciudadano sobre la manera como se deberían votar asuntos electorales en el reglamento de la Asamblea. Entonces, el Consejo de Estado quiso imponer eso como una obligación para la Asamblea era una modificación del reglamento. Entonces, inmediatamente hubo una reunión en la Asamblea y yo te acuerdo de la manera como Álvaro Gómez definió el papel de la Asamblea de los instituyentes y dijo esta Asamblea es omnipotente y omnímoda. O sea, esta Asamblea tiene plenos poderes y no tiene por qué recibir instrucciones de qué hacer de parte de otras cortes porque se está haciendo la sustitución con todo el voto ciudadano. Pero eso era posible que fuera omnipotente y omnímoda no solamente por razones jurídicas sino por razones de apoyo ciudadano. En eso fue fundamental la experiencia de Álvaro Gómez en el manejo de asuntos en la Asamblea. Siempre estuvo abierta a la gente, siempre manteníamos comunicación con los ciudadanos y siempre evitábamos cualquier cosa que pudiera considerarse como sacar beneficios exagerados o inadecuados para los miembros de la Asamblea. Qué importante eso, doctor Navarro, poder recordar algo que parece una tontería pero que tiene un simbolismo poderoso que un hombre como Álvaro Gómez Hurtado haya dicho no, es que nosotros por más constituyentes que seamos pues tenemos que estar al mismo nivel del resto de los colombianos. Somos unos colombianos más, no somos unos colombianos por encima de los demás. Miren, numeral, seguimos en las mismas por, arroba charlexir, escribe seguimos en las mismas por, algunos que se sienten cómodos con la ignorancia y no les interesa lo que pasa en la política y lo ven lejano. Nos quejamos y nos quejamos, decimos que es culpa del gobierno. El cambio comienza reconociendo que el país está así por culpa de todos. Arroba betopinilla38, escribe, numeral, seguimos en las mismas por, falta de justicia y autoridad, porque ya no existe la honorabilidad, el excelentismo y el impoluto. Y escribe, numeral, seguimos en las mismas por, arroba albares33, escribe Andrea, numeral, seguimos en las mismas porque los colombianos somos ignorantes, sabiendo lo corruptos que son, los mismos de siempre, votamos por ellos sin más. Numeral, seguimos en las mismas por. Seguimos recordando los videos y los discursos de Álvaro Gómez Hurtado y vamos un poco, unos años atrás de la constituyente cuando él hablaba sobre el incumplimiento de la ley. Nos hemos acostumbrado todos a que aquí se pueda clara cual pueda ser lo que le dé la gana y ganen los más audaces, los más fuertes, los más inmorales, de pronto los más ricos, eso no es bueno para el país, por eso el sentido de autoridad que tenemos los conservadores es distinto, preferimos que haya menos leyes, pero que si hay leyes se cumplan. Las leyes, no, no se cumplen para nada. No, perdóneme, no, 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 es que esto es muy vigente, ¿ah? Oiga eso. No, ah, profesor Costain, ganan los más audaces, los más inmorales y hasta los más ricos, esa es la Colombia de hoy, Andrea, usted tiene el año de esta entrevista, es que estoy impresionado, estoy impresionado. Pues no sé, Juan Esteban, si usted me puede precisar exactamente el año porque no lo encontré. Sí, desde el 76, es que... No, Juan, no, profesor Costain, o sea, hace 45 años estábamos diciendo lo mismo que decimos hoy. Pero Juan Pablo, es que además es cuando él trató de hacer otra constituyente con el presidente López Miquelsen para lograr una cosa, la reforma de la justicia, para que vea usted la vigencia de todos estos temas, ya desde esa época la obsesión de Álvaro Gómez era que en Colombia no hubiera impunidad, es decir, que hubiera justicia y entonces él tenía entre otras la fijación de que hubiera una institución como la fiscalía que se pasara al sistema acusatorio y planteó una constituyente para reformar la justicia con el presidente López Miquelsen, constituyente que tumbó la Corte Suprema de Justicia en su momento. No, no, no. Imagínese usted. Esto es increíble, Andrea. Estoy pasmado. Imagínese una grabación de más de 40 años. Claro, y muchas personas digamos que se catalogan con prejuicios que quien es conservador entonces no tiene apertura de pensamiento o de tener la posibilidad de comprender otras ideologías, pero es que él era muy adelantado en sus pensamientos para comprender que todos cabían y mire también lo que decía en su formación también en economía cómo Colombia ha sido pobre desde hace mucho rato y que no se ha potencializado ese cambio estructural para salir con una Colombia distinta en materia económica. salir de la miseria eso es importante para decirlo no es muy alta Colombia ha sido pobre hemos heredado miseria, tristeza desde cuando nos descubrieron los españoles éramos pobres 300 años de pobreza colonial 180 años de pobreza republicana y de pronto podemos ahí están los recursos descubrimos que sí que podemos exportar otras cosas que tenemos divisas que tenemos las arcas del Banco de la República llenas de oro podemos podemos era lo que decía el senador Antonio Navarro ese pensamiento también de avanzada en todas las instancias no solamente en la política porque también su formación como periodista pensador le daban una perspectiva muy amplia sobre la realidad del país Sí, efectivamente creo que Álvaro además fue evolucionando en los años de ser un hombre que venía de una formación estrictamente conservadora creo que en el paso de los años fue evolucionando fue entendiendo mejor el país y yo sí creo que al principio de los 90 era el político colombiano que tenía mejor formación tenía más experiencia y se hubiera podido hacer una presidencia de lujo si se hubiera dado la oportunidad de poder llegar a ella Yo quiero quedarme con eso doctor Navarro para que hagamos un contraste le voy a leer tres comentarios con nuestro numeral seguimos en las mismas por y voy con usted mire escribe arroba valjuanca numeral seguimos en las mismas por que seguimos en las mismas por nosotros mismos somos la voz del pueblo que se junta mayoritariamente y regimos nuestro destino o seguimos cabalgando en la mentira arroba piso henry escribe numeral seguimos en las mismas por que seguimos siendo los mismos ignorantes eligiendo los mismos corruptos no hemos cambiado nada antes que existieran las guerrillas la guerra la liberaban los conservadores versus los liberales ahora es la izquierda versus la derecha y arroba jamcaram escribe numeral seguimos en las mismas por tergiversar la información no llamar las cosas por su nombre seguimos en las mismas por querer escuchar solo lo que nos conviene ese es nuestro numeral seguimos leyendo comentarios pero doctor Navarro yo quiero que hablemos de como veían ustedes desde el M19 cuando estaban en la clandestinidad no después del 90 sino en la clandestinidad a Álvaro Gómez lo veían como un reaccionario reaccionario o lo veían como un tipo que aunque tenía ese origen clarísimo en el partido conservador tenía unas ideas de avanzada para el país doctor Navarro ah tenemos un problemita con la conexión con Antonio Navarro vamos a ver si la restablecemos voy entonces con Juan Esteban Constaín profesor Constaín yo quiero tratar de hacer este ejercicio aunque pues era más fácil con Antonio Navarro pero usted tiene una visión política amplia del país si nosotros miramos el Álvaro Gómez de los 70 de los 80 cambió frente al Álvaro Gómez de los 90 evolucionó se volvió liberal más liberal digámoslo así se fue fue evolucionando su forma de pensar pues es que yo le insisto en que la gran transformación intelectual política de él se da sobre todo en el exilio cuando cuando el golpe de Rojas y cuando se está definiendo el frente nacional en la década del 50 en la década del 50 y de un libro magistral que se llama la revolución en América y el Álvaro Gómez de los 60 de los 70 es un agitador de ideas muchas de ellas que son más de avanzada que sus acartonados críticos desde otras orillas que tenían como la franquicia del progresismo pero que se desconcertaban con con esas propuestas de él pero hasta dónde perdóneme profesor Constaigne pero hasta dónde lindaban esas ideas por ejemplo con las del partido liberal incluso con los liberales más digamos más extremos como Alfonso López Miquelsen se encontraban habían puntos de encuentro pues es que gobernaron en el gobierno Alfonso López Miquelsen la mitad del gobierno era del grupo político de Álvaro Gómez pero además había ahí una interlocución de gran de gran altura intelectual entre los dos Álvaro Gómez decía que él era el último liberal que quedaba en Colombia era un grasejo pero y era una provocación pero no deja de ser cierto en muchos casos pero a propósito de lo que de lo que usted le preguntaba al senador Navarro y esperando pues su respuesta con mucho más conocimiento de causa yo creo que un momento de quiebre clarísimo también es el secuestro porque es que con el secuestro muchos adversarios de Álvaro Gómez que lo leyeron siempre desde el prejuicio de la herencia bipartidista y del sectarismo empezaron a reconocer su valía moral intelectual su entereza porque Álvaro Gómez entra al secuestro un poco retirado de la vida política que acababa de perder las elecciones contra Barco y los primeros que quedan seducidos y conmovidos con esa entereza y con su valor intelectual son los miembros del M19 que empiezan a recibir clases de historia con él en el secuestro entre otras hay una anécdota memorable y es que tenían que sacar una prueba de supervivencia y él estaba secuestrado en Bogotá y entonces los captores dicen hay que hacer una foto que parezca tierra caliente para despistar a las fuerzas del orden y entonces hacen como un montaje una utilería un escenario allí hacen todo un montaje para la foto y Álvaro Gómez les dice mire perdónenme pero nadie nos va a creer que estamos en tierra caliente entonces él se mete a modificar la utilería para que les creyeran y es es un diálogo que empieza allí con ellos y yo siempre he dicho que en el secuestro hubo como un síndrome de Estocolmo pero al revés y es que los secuestradores estaban totalmente fascinados con Álvaro Gómez ahí está otra historia y es que al final cuando lo sueltan uno de ellos le dice doctor que vuelva bueno Esteban Constaín nuestro invitado a esta hora en Sigue la W voy a Andrá con más comentarios y seguimos con los audios del recuerdo ay recuerdo doloroso muy doloroso porque mire le voy a leer dos comentarios que me impresionan numeral numeral seguimos en las mismas por arroba barricada moral uno escribe numeral seguimos en las mismas por todo lo que han pasado de Álvaro Gómez lo viene diciendo Petro desde que nació y ustedes un pasquín a nosotros el pasquín de la W por supuesto lo hacen ver como la gran novedad pues yo le digo arroba barricada moral es que estamos hablando de unas cosas que estaba diciendo un político consagrado desde la década del 70 o antes si no es ninguna novedad al contrario lo que estamos mostrando es que aquí no cambia nada y llevamos décadas repitiendo lo mismo por eso es que nos sorprendemos porque es que como país nos debería doler que pasen 40 años o 45 años y nada cambie y seguimos como en una bicicleta estática por eso nos sorprende no es porque lo diga otro candidato es porque llevamos en el mismo problema décadas numeral seguimos en las mismas por arroba manatomec escribe Andrea seguimos en las mismas por hallarnos entre las quijadas de la tenaza que constituyen la FARC y el uribismo sus pronunciamientos y versiones bien pueden triturar los acuerdos desmoronar la JEP adelante Andrea pues mire uno de los puntos también que todavía parece que no salimos adelante es la lucha contra las drogas y desde la época de Álvaro Gómez particularmente esta es una fecha creo que el 27 de abril de 1995 él estaba muy en contra de que se rindiera tanta pleitesía o tantos informes a países como Estados Unidos en lugar de que ellos cooperaran realmente con la lucha contra el narcotráfico y esto fue lo que dijo en su discurso en el Centro de Estudios Colombianos el 27 de abril del 95 pero frente a la prestención norteamericana de exhibir al país como un combatiente débil en ese campo el rechazo tiene que ser unánime los Estados Unidos son cómplices de los narcotraficantes al empeñarse en prolongar la prohibición de la droga que es la base del negocio para ambos es sabido que la mayor parte de los rendimientos del tráfico de estupefacientes se queda en los Estados Unidos y forma parte del sistema bancario de ese país si la droga se legalizara en el mundo y su precio bajara si dejara de ser uno de los negocios más prósperos de nuestro tiempo sufrirían claro todos los que comercian con droga pero cuya mayoría está seguramente en el territorio de los Estados Unidos Colombia adhirió a los compromisos internacionales de la lucha contra la droga patrocinados por las Naciones Unidas y lo ha hecho con total decisión y a gran costo el mayor que haya pagado ninguna nación en vidas humanas en perjuicios económicos en quebrantamiento institucional estos sacrificios son tanto más valiosos cuanto no existe el convencimiento de que sea ese un buen camino de que son débiles los fundamentos éticos que resbaldan nuestra acción represiva y de que los Estados Unidos han resultado unos malos socios los Estados Unidos han resultado unos malos socios y si se legalizara la droga todo sería distinto ¿puede creer este discurso en el 95? no imagínese usted ex senador Antonio Navarro ¿qué opina también sobre ese planteamiento que él hacía de lucha contra el narcotráfico en una época muy convulsionada justamente por los capos de la droga? es una época muy difícil el cartel de Medellín pues había unos años pocos años antes matado tres candidatos presidenciales y Estadlos Dalán y Estadlos Pizarro ya había muerto Pablo Estobal en el momento difícil esa declaración a Eduardo Gómez pero indudablemente el país estaba muy adherido por ese dinero y legal de la droga en la vida pública la verdad es que es muy valiente la declaración de Eduardo Gómez y muy oportuna pues se nos acaba el tiempo ¿qué programa Andrea? y gracias de verdad por traernos todos estos recuerdos vamos a nos quedan todavía algunos audios porque además Andrea dedicó gran parte de su fin de semana a buscar estos fragmentos y no queremos que se pierdan porque son de una lucidez abrumadora yo me quiero quedar tanto para el profesor Constaín como para el ex senador Navarro con una pregunta que nos llega a través del Facebook Live la hace Andrés Felipe Giraldo Dávila por supuesto la plantea para Alberto Casas pero yo se la quiero hacer a cada uno de ustedes basados en nuestro numeral de hoy seguimos en las mismas por y tantos comentarios que han llegado y la voz de Álvaro Gómez Hurtado arranco con el profesor Juan Esteban Constaín profesor Constaín probabilidades de que las grabaciones de Gómez Hurtado las repitamos en el 2050 y no haya cambiado nada va a ser peor va a ser peor aquí todo es siempre peor porque es igual gracias profesor Constaín por habernos acompañado y por darnos su perspectiva sobre este personaje que nos fascina Álvaro Gómez Hurtado y que hoy el país pues debe llevar muy presente en su memoria doctor Navarro la misma pregunta en 30 años en el 2050 no sé si estemos pero ponemos estas grabaciones y estaremos viendo que nada ha cambiado pues yo espero que algo cambie yo soy optimista en la vida por su ambición pero no es muy probable sin embargo la esperanza es lo último que se pierde doctor Antonio Navarro al profesor Juan Esteban Constaín muchas gracias seguiremos escuchando la voz de Álvaro Gómez Hurtado a lo largo de esta emisión porque aquí sigue la W